Bueno, yo voy a decir que esta señora, ¿cómo se llama? Marina Gieli, consejera de Sanidad, socialista catalana. Esta señora es una guarra, una puerca y está fabricando de generaos. Vamos a ver, enseñarle a un niño, a un adolescente, que puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera y cuando le venga en gana, es esclavizarlo de por vida. Esclavizarlo de por vida. Estamos en un país verdaderamente siniestro. Se nos prohíbe fumar, pero a los niños en Cataluña, desde la consejería de Sanidad, esta guarra les anima a meneársela, perdón por la expresión, y a practicar sexo oral. Pero bueno, nos hemos vuelto locos todos. En la antigua Roma había unos esclavos que se llamaban los esprintías y que eran especialistas en proporcionarle a los patricios toda clase de divertimentos sexuales que eran sencillamente atroces. Se utilizaban niños muy pequeños en esas orgías en la Roma decadente. Los esprintías eran los que sodomizaban a estos niños, los que obligaban a estos niños a prácticas sexuales aberrantes con los mayores y entre ellos mismos. Esta es una esprintías. Esta tipa es una zorra. Repugnante. Pero ¿cómo se puede combinar a un adolescente, a un niño, a hacer ese tipo de prácticas sexuales en el colegio? ¿Pero qué sociedad estamos fabricando? ¿Qué sociedad estamos fabricando? Sí. La sexualidad es...